Julio César Chávez o Saúl Canelo Álvarez, ¿Quién es el mejor boxeador? Los expertos coinciden en que Chávez y Álvarez se encuentran dentro del top de los boxeadores mexicanos más exitosos de la historia. El boxeo tiene un lugar muy importante en la historia del deporte mexicano, debido a que este país ha producido varios campeones mundiales en dicho deporte, por lo que muchos fans se preguntan quién es el mejor boxeador mexicano, y actualmente dos nombres surgen rápidamente, Julio César Chávez y Saúl Canelo Álvarez. Sin duda, esta es una discusión que muchos amantes del boxeo han tenido, por ello algunos especialistas de este deporte se van al análisis de las estadísticas de ambos peleadores para definir cuál sería el mejor. Te puede interesar, ¿Cuáles son los gimnasios de Julio César Chávez y dónde se ubican? Saúl Canelo Álvarez, 64 peleas, 60 victorias, 2 derrotas, 2 empates, campeón mundial en múltiples divisiones, Julio César Chávez, 115 combates, 107 victorias, 87 victorias seguidas, 85 por knockout, 3 cinturones mundiales en diferentes categorías. En estas estadísticas podemos ver que ambos boxeadores ostentan récords para estar dentro del top de los mejores de la historia en México, y no hay que olvidar, que estos datos Julio César Chávez los consiguió en una carrera más larga, mientras que la carrera de Saúl Canelo Álvarez aún continúa. Para muchos, Julio César Chávez es el mejor boxeador en la historia de este país, sin embargo, no todos descartan que la carrera de Canelo Álvarez no siga creciendo y mejorando sus estadísticas. No hay que olvidar, que estos dos boxeadores son de épocas muy distintas y con estilos muy diferentes, por lo que es un hecho que para muchos amantes del boxeo hacer una comparación de estos dos campeones mundiales mexicanos es simplemente injusto, aún así, como señalamos la mayoría de los expertos, y fans en el mundo del boxeo decantan por el ex pugilista nacido en Ciudad Obregón, Julio César Chávez. Lo que es un hecho, es que México es una cuna de grandes campeones mundiales en el mundo del boxeo, una tendencia que parece que seguirá debido al talento joven que sigue surgiendo en este país.